A donde tengo que la vuelta de la barca era el pago. A donde tengo que la vuelta de la barca era el pago. Poner un bombo caja normal. ¿A vosotros os renta un trap? Tener a jugar en verdad. Pero ya está a punto, ¿no? A ver, a ver. Bueno, pues ahorita eso me dices una colaboreta. Sí, sí, sí. 3, 2, 1... Milán. Milán, todos buscan goma, pero todos están en lucha de Roma. La putada hace quien busca la sigla, pero no tiene libertad, al final abandona. ¿Queréis meteros en mi zona? Pero si estás más solo, que resona. Incluso baila peor que la rodilla de Márquez intentando salvarte a Onda. Intentando salvar a Onda, pero en realidad no es una onda. Aunque tú no lo creas, yo pillo la rotonda todo cuanto me ni vea. Y por eso la metas que tiras, yo no lo creas, vas a ver como yo tengo el estilo de tu opción. ¿Sí? Ha empezado la respuesta, hazme el favor, corre, que voy a dejar de pasar. ¿Dónde está la respuesta? No lo sé, pero creo que contestar me cuesta. Mira, loco, ¿con qué te apuestas? Venga, vete para allá, no me toco mi niesta, ni esta batalla que me ganas. Soy el mejor de todo este pasado. Es mi mano, es mi mano, es mi mano, este estilazo que sueldo, la funde una rata de su respuesta, y la tuya no la encuentro, mas no me cuesta. Me parece que me das, pero esa va para acelerar, y yo se te va al pedal, pero no te cuesta. Me da la cabeza, le puse a me raflar. Ni una niña piensa, que va, ni me quiere nadie, te pienso equivar cada una de lo que te piensas. Ya no la lo que dice que hay ninja capón, porque ahora mismo me parece que yo no eres clásico, esto me parece que tenéis todas las caras de copas, esta la noche, pues viendo los tres nabis. ¿Se te da cuenta, mañin, que parece prín, que vamos tocando de canabi? ¿Puerto eres inesta, porque la discorteja, vuestro hueco, hueco, va a pasar que pare... Vale, 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 que me aviséis en mucho caso todos vosotros, no reconozco ni vuestro rostro, que dícete que me hacen por la noche, si tú te vas a escumpera con el cuerpo que os pongo... Hijo de puta, me da igual, a mí me ponen en cualquier momento a rapear, y aunque me pongan trap, soy un chuleta de verdad, y lo puedo hacer bien, paso igual. Mi masa es igual, yo paso de dicha, paso de un recital, tú dices que te ponen trap, pero yo pongo el bobo y caja, y a trapo igual. Y por eso es un normal, se nota que yo aquí vengo, y me encanta el estumen mal, como canta, como diría tú, pero no hay similitud, este chico chaval. Caya, que papi ha vuelto al ruero, ha cambiado el rapero, pero no el rapeo, cállate más nego, claro que despliegue, he goleado el partido hasta de nuevo, cállate neno, te has metido en mi juego, vea como lo hago, mi hermano, agáchate, comeme los huevos. No, no te como nada, no te como nada, si pareces ser y canto nada, a mi ringa un fan, se queda tan malo, eso de rapear, empiezo a hacer otras cosas diferentes, a estudiar, un modo lógico que te falta chaval, me acerco de raro, pero te lo engancho ya, si me dalo un modo fado, tengo medio hermano, anoche estaba rayado, pero hoy estoy genial. Chau! La colombina, dígame, es que estaba clarinete, tío. ¿Esto es lo que hay? ¿Esto es lo que hay? ¿Esta 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 es lo que hay? 1, 3, 2, 1, TIEMPO! ¿Te cuido un poco más de un borde? ¿Te cuido? ¿Te cuido un poco más de que su lugar? ¿Y tú? Ya has dicho, nego, ya has entrado, ya has dicho, que el papi ha vuelto del nuevo, pues mala suerte. El hijo ha crecido, ya no se tiene miedo. No se tiene miedo porque ya no es menor, le ha cambiado la cara a este cabrón, al ver que tenía demasia presión, Y acabó el de todo eso de tu excesión Eres malo y te has creído el mejor Querías tener huevos y echar un preparado Échale huevos que esto es un cuadro para Dios Padro para Dios, Dios soy yo y tú solo eres dos Se te entiende lo mismo, tú quieres autismo Pero da lo mismo, se nota, soy posto Llego de la zona, vimos la verdad que perda como el Barcelona El Valencia tiene mejor delantera Y aunque no te entera, primo, sabes que estoy en la zona Venga bro, suéltalo, pétalo Quien se piensa lo que se está ubicando, ratel Bueno y como no lo encuentro, dicen él, búscalo Mostra bro, que piensas que tú no se fías de nada Dicen que el casa no rapeada Le he callado la boca a la propia amargada La propia amargada, la propia amargada Te he puesto un patrita echado de la sala Porque es que te has hecho rapear y locura me clavas Encima te me trabas, tienes cara clara De intimidad que va, ninguno de ellos me llega ni a la zona ¿Verdad que exagera? ¿Será que la verdad pasa? Queda y depende de lo cual que la vea El cual que la vea, pero me parece, soy todo mingolos Cuando competís contra mí, todos estáis en el lodo Yo saltaba las rodillas, y ahora estoy hasta los codos Pero entro mongolos, dos compitiendo por ser Dios Yo compito por ser miche, porque esta noche se mataba a todos ¡Venga, venga, 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 brother! Muy bien, por una vez responde Pero lo de igual lo he dicho yo por todos mis cojones Y no ha respondido pero a los malos patrones ¡Venga! Es que el vengarte es fuera de la cacapulta Que no tienes que escuchar, tienes que rapear Así que disfruta ¡Venga, disfruta, voy a meter una fruta! Me da igual, timo, la verdad creo en rupturas Tú hablaste, es el filósofo, pero soy plafón Y no pabe duda, yo soy chitarón, me pongo atratón Se nota que yo la pato en el patrón Se nota que yo me duele, lo metes colocón Y te puño en el patrón, ¡toy el campeón! Soy campeón, me sé qué te pasa Tú no te has tapado, te mando a la casa Me tiras con lo que te arrasa Eres un ferrocarril, te falta la raza ¡Asa! ¡Asa! Este nivel no la alcanzas Claro, si quieres, disloco a todos estos tontos en cotos de caza ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Más! ¡Aaah! ¡Pues yo me he enfermar! La batalla más larga de la historia, tío ¡Muy bien, chavales! Estaba un bitoxenumamente, esto se acababa, tío ¡Muy bien, no acababa, tío! ¡Muy bien, no acababa! ¡Muy bien, no acababa, tío! ¡Muy bien, no acababa! ¡Muy bien, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Muy bien, no, 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 no! ¡No acaban, no acaban, eh! ¡Eh, chavales, un poco de silencio, que ya se lo quedan! ¡Vale, dale, por favor! 3, 2, 1 3, 2, 1